¡Suscríbete al canal! El pasado 30 de octubre celebramos el Día de la Mochila. Al día siguiente celebramos Halloween. El pasado 5 de diciembre realizamos las actividades con motivo de la Constitución. En el tiempo, en Ceuta amanecemos con lluvias y viento. Ana nos contará el pronóstico. En deportes, el maestro de Educación Física realizó actividades de sombras y luces. Abrimos este telediario con Hafsa e Isla que están con el director. Hola, buenos días. Soy estudiante de C.I. Príncipe Felipe. Me llamo Hafsa y he venido para entrevistar al señor director. Él se llama Isla. Vamos a abrir la primera noticia. ¿Qué es mejor con el director? ¿Cuántos años llevas en este colegio de director? Hola, buenos días chicos. Pues yo llevo en el colegio desde el año 2010, 9 años, como maestro de Educación Física y desde hace dos cursos escolares estoy como director. ¿Cuáles son las de sus funciones? Pues fundamentalmente la función más importante es hacer que el colegio funcione bien, que vosotros vengáis al colegio de manera feliz, contento y aprender mucho. ¿Y cuántos alumnos hay en este colegio? Ahora mismo hay alrededor de 475 alumnos. Muchas gracias. Pasamos con los presentadores. El pasado 30 de octubre, en el Colegio de Príncipe Felipe, celebramos el Día de la Mochila, nos lo cuenta San Sabi. Buenos días, empezamos el saludo y hoy estamos celebrando el Día de la Mochila. Esta parte, tres sacos, tres bolsas. Muchas gracias. No hay de tu ropa. Ven, señor Maribel. Estoy haciendo. Pues el saco se me ha venido aquí porque él lleva la mochila. ¡Está bien! ¡Está bien! Los chicas son muy bien porque han puesto una de castaña y estoy muy contenta ¡Muchas gracias! ¡Adiós! Estamos con una niña de Puerto A ¿Tú te haces esto? ¿Tú te haces esto? ¿Y cómo te haces esto? ¿Tú te haces esto? Lo están pasando muy bien ¿Y qué te haces esto? No estoy comiendo esto ¡Está bien! Estamos con Lidia, la convidadora del Día de la Mochila Cuéntanos un poco qué ha pasado Pues mira, hoy para celebrar el Día de la Mochila pues le pedimos a los a los alumnos y alumnas que trajeran frutos de sus casas ¿Frutos secos? Frutos carnosos, porque los frutos secos tienen cascarados y cuesta un poquito más trabajo pelarlos pero bueno, algunos han traído frutos secos también Están riquísimos Están riquísimos Muchas gracias Vamos a probar una castaña y me da una castaña por todos los frutos secos y comiendo castaña los espelos Al día siguiente celebramos Halloween Cuentacuentos El Pasaje del Terror Campamento Estas son las actividades que realizó el Colegio Príncipe Felipe nos cuenta Málaga Hola, soy Málaga y vamos a entrar en un paseo de terror Estamos con los niños de primero vamos a hacerles una preguntita ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Esa es ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Están divertidos en Halloween? Sí 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 ¿Se lo está pasando bien? Sí ¿Qué te da miedo de pasar a un terror? El pajazo ¡Más! 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 Estamos con los niños de sexto ¿Por qué te gusta Halloween? Porque lo pasamos muy bien hacemos actividades como el Pasa de Terror que vemos allí en el Pasa de Terror ¡Más! 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 ¿Cómo te llamas? ¿Tienes mucho miedo? Sí ¿Qué crees que va a pasar en un escampamento? No sé No sé Ya está ¡Más! 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 En el principio Felipe se celebró la Constitución Las puertas de las clases estaban decoradas con cómics y se hizo una votación Votaron ¿Cuál puerta era la mejor? Nos lo cuenta Jules ¡Hola! Soy Jules y hoy trabajamos el Día de la Constitución ¡Más! 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 Incluso llegan a ver como los sueños de estas personas se les manejan dejando de funcionar sus corazones ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Me llamo... me llamo Alaka ¿Qué trabajáis? La Constitución y también votamos vueltas ¿A quién has votado? Ya aún no he votado ¡Muchas gracias! ¡De nada! Buenos días ¿Cómo te llamas? Me llamo Maika ¿Qué habéis trabajado en la Constitución? Pues hemos trabajado unas pruebas en las que se han repartido unos sobres por todas las clases y los niños tenían que adivinar un artículo de la Constitución que se lo hemos dado ahí de mentira escondido y tenían que adivinar cuál era ¡Adiós! ¡Gracias! El profesor de informática realizó un concurso de cómics usando Scratch Nos mostramos algunos de los trabajos ganadores Buenas, soy Josef y aquí estamos en informática porque hemos trabajado los cómics de Scratch aquí estamos con una de las ganadoras llamada Ines Explícanos un poco de tu cómic de Scratch Trata sobre la contaminación una de las protagonistas está en Scratch una la he sacado de internet y todos sus fondos son de internet ¿Esto te ha parecido fácil o difícil? Al principio te va a parecer difícil pero ya cuando lo practicas te va a parecer fácil Muchas gracias, esto es todo Durante este trimestre se celebró un proyecto de las emociones Hoy en el Príncipe Felipe se celebró ¡La Fiesta de las Emociones! Y el miércoles se celebró en la Fiesta de las Emociones con los alumnos de primero, segundo y tercero de primaria en el que participaron alumnos, padres y maestros Tenéis más información de las actividades en la web del cole, en Facebook y en Twitter En deporte, el maestro de Educación Física realizó unas actividades de sombras y luces Está aquí con nosotros nos la va a contar Hola, buenos días Pues mirad, la actividad consistió en una pequeña coreografía tanto de sombras corporales como de luces negras las de luces negras las realizamos con la clase de quinto B de la señorita Cristina aprovechando la unidad didáctica de ese mismo título Teatro de luces negras en la que hicimos que vinieran todas las niñas y niños con ropa blanca preparamos la clase con telas negras para que no se diera nada y aprovechando la luz ultravioleta que tenemos instalada en la clase conseguimos que solamente se diera la ropa clara y de ahí el vídeo que tenemos colgado en la página del cole y la de sombras corporales pues aprovechando que venía una práctica durante el mes de noviembre de la universidad pues lo que hicimos fue preparar también una coreografía con la canción de la pantera rosa y con una tela grande de color blanca fuimos proyectando las sombras de las distintas alumnas y alumnos que se ofrecieron voluntarios en la clase de sexto B de la señorita Noemí para poder realizar la coreografía al final de la actividad nos fuimos al pabellón Campo Amor con todos los prácticos y todos los colegios participantes en las prácticas e hicimos un espectáculo de circo que terminó con nuestra actuación Vale, muchísimas por tu colaboración De nada El tiempo de estas vacaciones nos lo contará Amor El tiempo de estas vacaciones nos lo contará Amor Buenas Tashin y Mohamed Bienvenidos a esta primera edición del tiempo Para estas fiestas en Ceuta a lo largo de la historia se recogen valores mínimos de media de entre 10 y 11 grados y unas temperaturas máximas de 17 y 18 grados Normalmente no suelen ser días lluviosos y se alternan días soleados con nubosidad Para este fin de semana se espera que baje el viento y las precipitaciones y para las navidades se espera que algunos días se alcancen hasta los 19 grados Recordamos que el próximo día 22 de diciembre cambiamos de estación del otoño al invierno y estas son algunas de las fotografías que nos mandan nuestros espectadores del viaje Esta es la información del tiempo Volvemos con Tashin y Mohamed y espero que pasen unas solitas vacaciones Gracias Despedimos este teladiario deseando que todos los alumnos de Príncipe Felipe saquen muy buenas notas y que pasen felices fiestas y feliz año ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta el segundo trimestre! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!